Hay un punto de orden del día que es la modificación de los estatutos de la red de cooperación motivado precisamente un poco por lo que acabas también de comentar. Se va a cambiar la nomenclatura de la red de cooperación precisamente porque hasta ahora según estatutos está como red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V y al tener ya socios no solamente europeos sino también socios del norte de África y también de América pues evidentemente vamos a plantear esa modificación del nombre de la red de cooperación eliminando el término europeo y pasándose a la denominada red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V con lo cual abarca ya no solamente el territorio europeo que actualmente ya es socio sino también del norte de África y también la incorporación de la ciudad de Talavera de la Reina. Se lleva también la incorporación de la Universidad de San Marcos en Lima en Perú y se lleva también la incorporación de dos asociaciones de las tejedoras reales de Medina del Campo y de una asociación también italiana de la asociación en este caso vinculada con la música renacentista. Son cuatro incorporaciones que como digo que llevamos a esta asamblea general y que esperemos que la asamblea general definitivamente las dé listo bueno y las apuestas de Talavera de la Reina que está vinculada con la última ruta, perdón, con la ruta de los esponsales de Carlos V que es la ruta que siguió el emperador cuando se fue a casar, se casa con Isabel de Portugal y que evidentemente pasa por Talavera de la Reina, aunque Carlos V también estuvo también otra vez en 1525. También lo que es importante es la presencia ya de nuevos socios de América. Actualmente teníamos como socios a la ciudad de Panamá, en Panamá se han incorporado socios de Veracruz como es la fundación de la crónica de Veracruz en México y ahora se produce la incorporación de la Universidad de San Marcos de Lima en Perú con lo cual ya a partir de esta asamblea general vamos a tener ya tres países americanos socios de la red de cooperación prácticamente casi todas son las principales ciudades americanas no solamente de América, de Sudamérica o de Centroamérica sino también de Norteamérica se fundan bajo el reinado de Carlos V y hay una vinculación clarísima con este periodo que nos ocupa. Este año hay una novedad dentro de la recreación, de la festividad de la llegada de Carlos V a Jarandilla de la Vera que es que se va a incluir como municipio invitado a la ciudad de Talavera de la Reina y vamos a aprovechar no solamente desde la red de cooperación para darle en este caso a Talavera un diploma acreditativo de esa incorporación al itinerario cultural europeo de Carlos V y luego que participe también y que vea activamente lo que se hace en otro de los municipios de la red de cooperación. El Erasmus que tuvo lugar en Aldanueva de la Vera fue el último que se desarrolló en donde durante una semana, más de una semana, estuvieron intercambiando experiencias ligadas al turismo ligadas a la cultura, pues alumnos que han venido, que han llegado de distintos partes, en este caso de Europa no solamente en este caso teníamos presencia de socios, en este caso de Bélgica también de Luxemburgo, de Bulgaria, evidentemente de España son proyectos en definitiva estos Erasmus que desde la red de cooperación de las rutas de Carlos V se están planteando y que por parte de la comisión se están aprobando de una manera importante y que en definitiva ponen en valor el intercambio de experiencia entre los distintos países europeos.